Hmm... Vamos a necesitar mucha más energía para activar el mo... ¿Podrías encargarte? Veo la casa de calamar, no desde aquí. Y no lleva pa... Presta atención. Hay ocho c... Si lanzas algo a los cilindros, es... Gira los ocho cilindros hacia la posición de encendido y te... Perdona que decías. Estaba ob... Que actives es... ¡Gracias! Me pregunto para qué servirá esto. Tienes que girar los ocho cilindros hacia la posición de... Lanza algo al cilindro para... Bien hecho. Ahora tenemos energía... ¿Para qué necesitas tanto...? Para mi hidromasaje de pies. ¿Qué es si...? Toma, aquí tienes una spa... ¡Ay, madre, ay, madre, ay, madre! ¡Qué cosa tan bonita y brillante! He recuperado el control del sistema de segura... Ya has pulsado todos los botones de seguridad. ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Deberías de ir a ayudar a Tito Man. Está en la zona de contención. No hay nada como el olor a burbujas por la mañana ¡Huele a victoria! Apagaste el sistema de seguridad Y la revisión ha ido bien ¡Hurra por la justicia en todo su glorioso esplendor! Sí, bueno, justiciero, también es cortada la energía del SCV de la tritocueva El sistema de contención de villanos ¿Y eso es malo? ¿Huele tritonmana a leche agria? Sí, claro que huelo Oh, no, parece que uno de los villanos se ha escapado ¿Qué pasa? ¿Hay un maleante suelto? ¿Quién es? ¿El hombre rayo? ¿La platija atómica? ¿La burbuja sucia? ¡No! ¡Peor aún! ¡Tu archienemigo! ¡Gamba! ¡Gamba! ¿Alguien ha llamado? Oh, pensaba que eran superhéroes Pero veo que no es más que madera vieja a la deriva ¡Gamba! ¡Jamás te perdonaré, viejo chifrado! ¿Qué te hizo? Algo horrible Echó toda la ropa blanca de tritonmana a la lavadora con un calcetín rojo Ahora todo es de color rosa ¡Rosa! ¡Qué catástrofe! Personalmente creo que el rosa no te queda mal ¿En serio? ¿Mal? No, fatal ¿Qué es eso, amarillo? ¿Algún tipo de moh? No soy moh, soy una esponja Hay una diferencia celular ¡Hay una diferencia celular! Sí, sí, gracias por la lección, doctor Nos vemos luego, amigo rosa Por los siete bares ¡Gamba! No descansaré hasta que no estés entre rejas Pero primero tengo que adoptar mi identidad secreta ¡Seré Triton Man! No tienes identidad secreta, viejo bobo Encárgate tú de Gamba, yo me ocuparé de esto ¡Vengaré a Triton Man! ¡Sala! ¡Gamba! ¡Presto como la mesa de primavera, juguemos a los bolos! ¡Presto como la mesa de primavera, juguemos a los bolos! ¡Presto como la mesa de primavera, juguemos a los bolos! ¡Presto como la mesa de primavera, juguemos a los bolos! ¡Presto como la mesa de primavera, juguemos a los bolos! ¡Presto como la mesa de primavera, juguemos a los bolos! ¡Presto como la mesa de primavera, juguemos a los bolos! ¡Presto como la mesa de primavera, juguemos a los bolos! ¡Presto como la mesa de primavera, juguemos a los bolos! ¡Presto como la mesa de primavera, juguemos a los bolos! Soy Bob Esponja. Mira, he encontrado esto en mi arpario al lado de mis calcetines rosas. ¡Es otra espátula de oro! Gracias, Triton Man. Para mí eres todo un ejemplo a seguir de bondad y generosidad. ¿Sigues ahí? No hay nada como el olor a burbujas por la mañana. Huele a victoria. Huele a victoria. Huele a victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va Bob Esponja con cinco pares de calzoncillos nuevos! ¡Soy una esponja nueva! ¡Ruid de ruid de ruid de esponja! ¡Me encanta abrir regalos! ¡Otro tesoro para Patricio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Najajajaja! Es importante... Me acorda... ¡Arenita! ¡La bóveda del árbol tiene una fuga! ¡Esos robots deben de haber roto el cristal! ¡Han invadido mi roble y es todo culpa tuya! ¡Entra ahí y arregla el desastre que ha... ¡Es de mi tamaño! ¡Fresco como la brisa de primavera! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Supongo! ¡Soy una esponja nueva! ¡Fresco como la brisa de primavera! ¡Gracias! ¡Como brilla! ¡Gracias! ¡Gracias!